Música Concientizar a todas las mujeres de arriba de 40 años para que acudan al centro de salud y se realice la mastografía los lunes y los viernes con apoyo del DIF municipal para hacer el transporte de las personas que están invitadas a hacerse la mastografía Hacer la marcha es generar conciencia en todas y en todos, en todos Generalmente tenemos conocidos nuestros que hoy en día desgraciadamente están en una fase ya muy avanzada del cáncer y quisiéramos poder retroceder y a las mujeres decirles que no es un estudio muy pesado, que no es sumamente doloroso que es bastante rápido considerando el beneficio que nos da y además que es gratuito A favor de la salud de nuestras mujeres, estamos muy contentos por la gran convocatoria que hubo Tantos alumnos de las escuelas, del CECITE, de la PREPA, de la secundaria de Ramón Salinas todos marchando en pro de la salud, en contra del cáncer de mama Esta es una iniciativa del sector salud, estamos muy agradecidos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!